Y por fin vamos a responder a la pregunta de este vídeo ¿Por qué la figura doble T? ¿Por qué prácticamente todas las vigas tienen esta forma? La forma de doble T Porque es una T hacia arriba y otra T hacia abajo ¿Por qué esta es la forma más inteligente de fabricar las vigas? De los 5 tipos de esfuerzos que acabamos de ver En estructuras, si estamos analizando estructuras La torsión no se da nunca Porque la torsión es para ejes de motores Para cuando apretamos un tornillo Así que la torsión la podemos descartar Y nos quedan 4 esfuerzos Compresión, tracción, cortante y momento flector Si nosotros consideramos que tenemos una viga esbelta Esbelta quiere decir que su sección es muy pequeña En comparación a su longitud Las tensiones debidas a los momentos flectores Son 10 veces más grandes que las de compresión, tracción y cortante Pues el momento es el que mayor tensión produce en la viga Y por lo tanto las vigas fallan por el momento flector Porque al ser vigas tan largas La tensión debida al momento flector es muy alta Así que como todas las vigas se rompen por el momento flector Tendremos que hacer todo lo posible Para que la tensión debida al momento sea la mínima posible Vale, el momento flector Como hemos visto antes La parte de arriba de la viga trabaja compresión y la parte de abajo atracción Eso quiere decir que justo la línea neutra Que es la línea que está en mitad de la viga No tiene tensión ¿Vale? Si dibujásemos aquí un gráfico de la tensión Ahora mismo las fibras de madera que están aquí en la superficie Son las fibras más deformadas Las que más estamos deformando Por lo tanto son las que mayor compresión soportan Aquí la máxima compresión y la línea neutra Cero No hay tensión de ningún tipo Y las fibras de madera de aquí abajo Son las fibras que más tracción soportan Porque son las que más están alargando Por lo tanto queda un gráfico así Así que si nosotros queremos fabricar vigas que trabajen bien ante el momento flector Lo que tenemos que hacer es alejar todo lo posible la madera La línea neutra Porque la línea neutra las fibras esas no están soportando ningún tipo de tensión A vosotros la lógica nos dice que va a aguantar mejor la viga si me subo en esta posición Va a aguantar muchísimo más Y aquí lo que hemos hecho al girar la madera Es alejar aún más la madera del centro de la línea neutra Para fabricar vigas que aguanten bien el momento flector Lo que tenemos que hacer es alejar todo lo posible la madera del centro Las fibras estas de madera que están aquí en la mitad de la viga No están trabajando, no hacen tensión Y aquí es cuando entra nuestra amiga, la doble T La doble T lo que hace es alejar todo lo posible el material Como veis aquí está vacío Y aleja todo lo posible el material de la línea neutra Que las vigas como trabajan soportando el momento flector Todas estas fibras no soportan tensión Así que lo que se hace con la viga doblete Es alejar todo lo posible el material del centro Lo ponen abajo y arriba Toda esta zona de aquí soportará tensiones de compresión Y toda esta zona de aquí soportará tensiones de tracción Entonces, vamos a ver... ... ... ... ...